Asm Transporte Urgente patrocina esta sección. Bienvenidos a este especial informativo de Navidad. Hoy no vamos a tener propiamente dicha actualidad en cuanto a noticias, política, pero sí vamos a hablar en nuestro espacio informativo de la programación navideña. No solamente la de Medina del Campo, también os informaremos de alguna última hora, sino también de cómo viven las fiestas en la comarca de Medina. Así que hoy, ambiente también de Nochebuena, de Navidad, ambiente festivo, en Telemedina, Canal 9, nuestro espacio informativo. Y vamos a empezar en este caso con el groso de la programación navideña en Medina del Campo, porque a partir de hoy comienzan prácticamente todas las actividades en referencia a la Navidad. Poco a poco vamos a ir desgranando ese programa de fiestas navideñas. Así, por ejemplo, tendremos en la Plaza Mayor actividades permanentes, como el segundo mercado navideño, que durará hasta el día 6 de enero. Desde el día 5 de diciembre lleva en plena Plaza Mayor. El horario de este mercado es de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Habrá actividades para todos los públicos y dentro de ese mercado permanente, con pirotecnia, churrería, productos navideños, artículos de broma, tendremos también este fin de semana, 26 y 27 de diciembre, la cuarta edición de la Feria Blanca, que ya les hemos venido contando en ediciones anteriores del informativo. También tendremos como actividad permanente el segundo mercado del juguete artesano, que será desde el día 29 de diciembre, es decir, desde el próximo martes hasta el 5 de enero. Y la Feria Infantil, que durará hasta el 10 de enero. También tendremos otras actividades para los más pequeños. Esa Feria Infantil se habilita al precio de 1 euro para las diferentes atracciones, en el tren eléctrico, en las camas elásticas, en la barca de madera, en el tío vivo de ocas, y en la noria. En lo que se refiere a la cuarta edición de la Feria Blanca, les recordamos que es este mismo fin de semana, va a haber actividades permanentes a cargo de las asociaciones de Ascedis, la Asociación de Mujeres para la Participación, la Asociación de Mujeres en Igualdad, AFAMEC, la Fundación Personas, la Hermandad de Donantes de Sangre, la Asociación de la Virgen del Amparo, este fin de semana estará abierta hasta las 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde, el sábado, de 11 a 2 y de 5 a 7, en la Plaza Mayor. Recordamos también como actividad permanente el buzón de los deseos, que estará hasta el día 5 de enero, cuando es la cabalgata, los niños podrán pedir los libros y películas que quieren para la biblioteca a Papá Noel. Así tendremos también en la biblioteca, en la sala de adultos, una exposición sobre la Navidad y diferentes talleres infantiles, para los próximos días, desde el lunes que viene, desde el día 28 hasta el 30 de diciembre, para un máximo de 20 niños y niñas de 6 a 10 años. También para los próximos días habrá exposiciones sobre el niño Jesús, hasta el día 3 de enero, concretamente en el patio principal del Ayuntamiento de Medina del Campo, y también la exposición este año Eres tú, un rey mago, en el patio de Columnas, que durará también hasta el 6 de enero, en horario de apertura normal del propio Ayuntamiento. Más exposiciones, como la tercera exposición de jóvenes artistas Villa de Medina, en las Reales Carnicerías, durará hasta el día 10 de enero, esa exposición. Tendremos, como les decimos, exposiciones de la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja, gráficas también sobre Prepara tu Navidad con nosotros, así lo han titulado, y Navidad Mágica en la Biblioteca. También tendremos exposición de fotografías y dibujos navideños, en el Centro Cultural Integrado Isabela Católica, hasta el día 4 de enero. Una exposición, gracias a la Junta de Semana Santa, en este caso, con el título Un Belén Tradicional, y la tienda Cofrade Navideña, que también cambia, en este caso, su temática por la Navidad. Dentro de las actividades tendremos también deporte, por supuesto, el campus de fútbol 7, que comenzará el próximo lunes, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, por la mañana, de 10 y media a 1 y media, el torneo de tenis juvenil de Navidad, hasta el 27 de diciembre, es decir, hasta este domingo, con diferentes categorías, en el Pablo Cáceres, en las pistas de tenis. Y también tendremos el segundo torneo de pádel Navidad Club Rotary de Medina del Campo, que se está celebrando estos mismos días, de hecho, dura hasta el próximo domingo, hasta el día 27, en categorías de adultos, para masculino y femenino. También tendremos esos días, la fase final y la fase de consolación, que serán este mismo fin de semana. Y recordamos también, como ya nos lo han hecho en los pasados días, ayer lo decíamos también en el informativo, deporte solidario. Y es que hay que decir que también los niños son los protagonistas dentro del deporte. Todo lo que se consiga en ese deporte solidario, en esas jornadas, irá destinado a Cáritas, en el Pablo Cáceres, organizado por el Patronato Municipal de Medina del Campo. Se van a recoger productos de higiene personal, cacao en polvo y leche. También decir que, aunque no se hagan, en este caso, se han hecho ayer y hoy, día de Nochebuena, decir que para los próximos días, también habrá recogida de esos mismos productos. El día 24 se cierra, es decir, hoy se ha cerrado con la Maratón Deportivo de Predeporte. Pero continuando con las actividades navideñas, esta mañana van a ver la instantánea que nos ha dejado la Navidad aquí en Medina del Campo, porque Papá Noel ha llegado a Medina del Campo, eso sí, con temperaturas hoy más amables que en días pasados, de hecho hoy no ha habido niebla. Se ha recibido, en este caso, por parte de los niños y niñas en las reales camiserías, que han estado recibiendo así a Papá Noel, todo ello amenizado por la charanga Cucuban. Los niños, ilusionados, no dejaban de pedir a Papá Noel. Para este fin de semana, continuamos analizando la programación de Navidad en Medina del Campo. El sábado 26 de diciembre, de 10 a 11, tendremos el Rally Fotográfico Infantil, organizado por la Asociación de Fotógrafos Aficionados de Medina del Campo. Tenemos ese cartel, las inscripciones son en la Plaza Mayor, de 11 a 2, estará abierta esa recepción de los más pequeños cargados con sus fotografías, el sábado 26. También tendremos el mismo día un torneo navideño de tenis de mesa, en el gimnasio del colegio, en este caso, del Clefede. Las inscripciones se pueden hacer el mismo día a partir de las 11 de la mañana, organizado por el Patronato Municipal de Deportes. A las 12 de la mañana de este sábado se inaugurará la Cuarta Feria Blanca, a las 12 habrá una demostración de Villancicos, Noche de Paz, a cargo de la rondalla del Centro de Personas Mayores, en la Plaza Mayor, en el Mercado Navideño. Ese mismo día, de 10 a 11 y de 4 a 9 y media de la noche, tendremos una exposición sobre motos Vespa, incluyendo incluso regalos para los Reyes Magos en Lambretas y recogida solidaria de alimentos a cargo de la Asociación de Motovespa Medina. También esa recogida de alimentos se hará en las Reales Carnicerías. A la 1 del mediodía, demostración de Villancicos de Nuevo, Noche de Paz, en este caso a cargo del Coro de la Parroquia de San Antolín, en la Plaza Mayor. También tenemos estos días el Torneo Navideño de Fútbol 7, el mismo sábado 26, organizado por la Gimnástica Medinense en el campo de Césped Artificial, en categoría Prebenjamín, Alevín y Benjamín, organizado por la Gimnástica Medinense. Y continuamos con la programación y escuchamos, en este caso, ya lo que va a acontecer el día 26, porque de 5 a 7 de la tarde tendremos el Torneo de Baloncesto Navidad 2015, en el Polideportivo Pablo Cáceres, gracias a la Asociación de Baloncesto de Castilla y León, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Esto es lo que va a ocurrir el sábado en lo que se refiere al baloncesto. Como viene siendo habitual, hoy nos encontramos aquí para presentar a todos los medinenses un nuevo evento deportivo, en este caso el tercer torneo de baloncesto femenino de Navidad. En el que se enfrentarán los combinados de Madrid, Navarra, Castilla y León y Portugal, de la categoría U16, los días 26 y 27 del presente mes, en las instalaciones del Polideportivo Pablo Cáceres. Este evento será organizado por la Federación de Baloncesto de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo. En concreto, desde nuestra concejalía y desde el Servicio Municipal de Deportes, queremos insistir nuevamente en la importancia de atraer competición de alto nivel a nuestra villa, entendiendo que esto fomenta y promueve el deporte en general en nuestra localidad, especialmente entre los jóvenes. Por lo que queremos comunicar a todos los clubes y federaciones que en nuestro ayuntamiento encontrarán un fiel aliado en lo que a promoción y organización deportiva se refiere. Como decimos, en este caso podremos disfrutar de un buen torneo de baloncesto, deporte el cual promueve unos fuertes valores, como lo son el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, tan necesarios y útiles para nuestros jóvenes. Este maravilloso deporte está representado en nuestra localidad por el Club Deportivo Sarabris, club que viene llevando un trabajo excelente con la cantera de la localidad, con diferentes categorías masculinas y femeninas. También, por otro lado, desde las escuelas municipales se trabaja duramente en el mismo sentido. Ese mismo día continuaremos a las cinco y media de la tarde con el torneo de Navidad Comarcal de Fútbol Sala, el Memorial Plácido Fernández, en el pabellón Barrientos, organizado por el Patronato Municipal de Deportes. A las seis llega Construyendo Sueños, un taller de envolver regalos para la cabalgata de Reyes Magos, será en la Plaza Mayor, en el Mercado Navideño. Y nos quedamos con el siguiente cartel, porque a las ocho de la tarde será el Festival Benéfico, en este caso organizado por Cruz Roja. La recaudación se destinará a la campaña de compra de juguetes. El precio de la entrada son tres euros, prometen muchas sorpresas y actuaciones, entre muchas otras cosas. Incluso habrá hasta subasta de algunos, en este caso pujas, por algunos de esos objetos con los que se ha hecho Cruz Roja Medina del Campo. Todo ello será en el Auditorio Municipal. Más cosas para ese mismo día. Continuamos hablando del sábado 26, a las ocho y cuarto de la tarde. Se comienza con el ciclo de conciertos Versos Hechos Notas, de clausura, gracias al centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Habrá un concierto de órgano barroco a cargo de Inmaculada Hernández, organista y de Esperanza Galicia, la soprano, en la iglesia de San Miguel Arcángel, organizado por la Asociación de Mujeres en Igualdad y el Ayuntamiento. Ya pasaríamos a la programación del domingo 27 de diciembre, a las 10 el torneo de baloncesto que continuará en el Pablo Cáceres. También tendremos para ese día a las 10 de la mañana el torneo navideño de fútbol 7 de la gimnástica medinense, en categorías de Prebenjamín Alevín y Benjamín. A las 12 pasa acá y es a cargo de la charanga Los Piraos. Y a esa misma hora comenzará la otra demostración de Villancicos Noche de Paz, a cargo del coro de la Hermandad Rociera de Medina del Campo, de nuevo en la Plaza Mayor. A las 12 y media comienza otro taller de envolver regalos para la cabalgata de Reyes Magos. Será a partir de las 12 y media de la mañana, incluyendo además un deseo que serán entregados por los Reyes Magos en la cabalgata. Será en la Plaza Mayor de nuevo. A la 1 del mediodía se repetirá de nuevo Villancicos, en este caso a cargo del grupo de Espiral de Medina del Campo, en la Plaza Mayor. Y en lo que se refiere a deportes, ya nos iríamos a la tarde. A las 4 tenemos el torneo de baloncesto femenino en el Pablo Cáceres. También tenemos a las 4 y media de la tarde la final del torneo de Navidad Comarcal de Fútbol Sala, del Memorial Plácido Fernández en el Barrientos. A las 5 de la tarde, ya fuera del deporte, concierto a cargo del Coro Rociero, en los conventos de las Madres Carmelitas y de las Hermanitas de Ancianos Desamparados. A las 7 de la tarde, un acto solidario de clausura de la Tercera Feria Blanca, con un concierto benéfico Juguetes para Medina, organizado por la Parroquia de San Antolín. Y gracias a las bandas de las cofradías que la integran a la entrada de ese concierto, se recogerán juguetes nuevos o en buen estado para después distribuirlo entre los niños. Los niños más necesitados de Medina del Campo, eso será en la colegiata de San Antolín. Y a las 7 de la tarde, tenemos Imaginario Teatro, que va a presentar en el Auditorio Municipal la obra Welcome, en el cielo no hay, en este caso, no hay fronteras. Ha recibido además el premio Estación Norte en el TAC 2015, una obra dirigida por José Píriz, la entrada cuesta 5 euros. El lunes 28 de diciembre es lunes, pero también es el Día de los Santos Inocentes, así que mucha precaución ese día, aunque nos vamos a quedar obviamente también con la programación que tenemos el próximo lunes, la programación oficial del Ayuntamiento de Medina del Campo, que es la siguiente. De 10 a 8 de la tarde tendremos además el torneo Los Inocentes, de baloncesto en el pabellón Barrientos, contra el Gómez Pereira también, gracias al Patronato Municipal de Deportes, con diferentes categorías. A las 12 cuentacuentos en la biblioteca, después de Navidad, con ese cuentacuentos. Tendremos también a las 12 la inauguración de la exposición de jóvenes artistas. A las 8 de la tarde, cuento basado en el Soldadito de Plomo, representado por los alumnos de las escuelas municipales de danza y arte dramático. La entrada para ese espectáculo es libre, hasta completar el aforo, organizado por la Concejalía de Educación y Cultura en el Auditorio Municipal. Ya pasaríamos al martes 29 de diciembre, a las 12 cuentacuentos, animado con marionetas, en la biblioteca municipal, dos cuentos por Navidad. También a las 4 de la tarde, torneo infantil navideño de ajedrez, en el Centro Cultural Integrado, con diferentes categorías. A las 4 y media de la tarde, torneo navideño de badminton, en modalidades individual y dobles, masculino, femenino y mixto, en el Polideportivo Pablo Cáceres. También tendremos una representación teatral por la tarde, el extraño caso de un repollo con gafas, organizado por la Asociación de Padres y Madres del Emperador Carlos, en el Centro Cultural Integrado. El miércoles 30 de diciembre, a las 12 de la mañana, de nuevo cuentacuentos en la Biblioteca Municipal, sobre diferentes cuentos navideños. Y también tendremos, en este caso, por la tarde ya, más deporte, desde las 4 y media hasta las 6 y media de la tarde, escuelas deportivas, como fútbol, sala de Navidad, que tendremos en el Pablo Cáceres. Y a las 5 y media, recordamos también, mientras se hacen esas escuelas deportivas, tendremos cine en familia, en la Biblioteca Municipal. El jueves 31 de diciembre, y mira que todavía quedan días, pero seguimos recordando, además, cómo finalizaremos en el año 2015. El jueves 31 tendremos, y lo van a ver, que este es el cartel, primero, a las 12 de la mañana, pasacalles a cargo de la charanga Los Piraos. Y también tendremos, en este caso, a las 6 de la tarde, como ven, la carrera popular de la San Silvestre Medinense, que no podía faltar en lo que se refiere al deporte fin de año, a las 6 de la tarde. En lugar de quedar, es el bar de la Puerta del Sol. El recorrido urbano es de 5,5 km. Está organizado por el Club de Atletismo Castillo de la Mota. La institución es gratuita, y en este caso, se puede participar a cualquier edad. El domingo 3 de enero, de 10 a 2, nos quedamos con más deportes. Tendremos el torneo navideño de fútbol 7. Tendremos también, aparte de fútbol, tendremos a las 11 de la mañana, entrega de regalos de los Reyes Magos, a los niños y niñas de Medina del Campo, amenizado por la charanga tropicana, y después visitarán el Hospital de Medina del Campo, y después, por supuesto, gracias a la Peña del Atlético de Madrid, estarán en el Polideportivo. Y ya para ir finalizando con todo lo que se refiere, y rápidamente les vamos a contar para el mes de enero, aunque no hemos querido dejarlo fuera de esa programación, de ese repaso navideño. El lunes 4 de enero, a las 10 y media de la mañana, las autoridades van a visitar las residencias de la tercera edad, acompañados por la charanga tropicana. El martes 5 nos quedamos con que es el Día de los Reyes Magos. A las 10 habrá visita a las escuelas municipales infantiles, a las 12 y media, recepción de todos los niños de Medina del Campo, organizado, en este caso, amenizado por la charanga cucubán, en el patio central del Ayuntamiento de Medina del Campo, y a las 6 de la tarde, el séquito de Herodes y los amigos de los Reyes Magos, estarán también con la comparsa de gigantes y cabezudos, y con los participantes en la Gran Cabalgata de Reyes, y las bandas de la Escuela Municipal de Música, la banda juvenil de la Escuela Municipal de Música, con el recorrido prácticamente de todos los años, aunque sí que es verdad que este año se va a alargar un poquito más, y recordamos que la Cabalgata de Reyes comenzará un poquito más tarde de las 6, concretamente a las 6 y media, es decir que este año, ya se lo hemos contado también en los informativos, no van a participar animales vivos en esa Cabalgata de Reyes, que va a contar con la participación de diferentes espectáculos a lo largo de todo ese recorrido, también con música, con comparsa, y con todo lo que tiene que ver, como todos los años, para acompañar a sus majestades los Reyes Magos, incluidos por ejemplo la Coordinadora de Peñas, la Confladía de la Oración del Huerto, va a estar también Cruz Roja, las Escuelas Municipales de Arte Dramático y Danza de Medina del Campo, los hosteleros, todas las asociaciones prácticamente de Medina del Campo van a colaborar con la Cabalgata de Reyes. Y a las 8 y cuarto finaliza con la recepción de los Reyes Magos, a todas las personas incluso de la tercera edad, de Rodilana, que también van a visitar este año nuestra pedanía, en la Iglesia de San Juan Bautista de Rodilana. Y nos quedamos también con los mayores, porque no todo van a ser niños. El inserso ha adjudicado a la provincia de Valladolid 2.741 plazas del programa de Termalismo Saludable, en la edición de 2016. Seis balnearios de Castilla y León, entre ellos está el de las Salinas en Medina del Campo, están incluidos en esta nueva edición, en la que han correspondido 14.600 plazas a esta comunidad. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, va a ofertar 2.750 plazas correspondientes al año 2016. A nivel nacional se convocan 206.000 plazas, de las que en este caso asignan a Castilla y León 14.000, para participar en esta nueva edición. En Medina del Campo, el balneario Palacio de las Salinas, también se suma, es el único además de la provincia, a ese programa de termalismo. También tenemos otros distribuidos por todo Castilla y León. El inserso contribuye a la financiación del coste de las plazas. En este caso, su precio va a oscilar entre los 170 y los 250 euros, dependiendo del bono al que se quiera acoger cada persona, que quiera disfrutar del termalismo en nuestra zona. Y también tenemos que contar noticias de última hora. Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en la mañana de ayer de dos personas de 19 y 21 años de edad por un delito de amenazas condicionadas. Ambos vecinos de Medina, los hechos sucedieron en la tarde del día 19, cuando una dotación de la Policía Nacional procedía a la identificación de varios jóvenes enmarcada dentro de ese dispositivo de prevención de tráfico y consumo de drogas en zona de ocio, establecido por la Comisaría de Medina del Campo. Uno de los detenidos había arrojado al suelo unos envoltorios conteniendo sustancias estupefacientes. Al parecer y según declaraciones, los detenidos acusaban al menor, que estaba también presente, de haberse quedado con ambos envoltorios, motivo por el cual se habrían dado las amenazas con arma blanca. Tras las mismas, el menor fue obligado a darle 60 euros, con la deuda de otros 60, para así condonar la misma. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial. La detención la han realizado agentes del Grupo Operativo Local Judicial de la Comisaría Local de Medina del Campo, perteneciente a la Comisaría Provincial de Valladolid. Y dentro también de la Policía Nacional, también en la tarde de ayer, se procedía a la detención de otro joven de 23 años por un delito contra la salud pública vecino de Medina del Campo, dentro también de ese mismo operativo de prevención de consumo de drogas en zonas de ocio, establecido por la comisaría. En este caso, fue detenido en el respaldo de Lope de Vega, en esa calle, en la Pérgola, próximo a la discoteca Zeus, al que se le intervinieron diversas sustancias estupefacientes. Entre ellos, se encontraban siete bolsas de plástico, conteniendo diversas cantidades de marihuana. También una libreta con varias anotaciones, con nombres y cantidades de dinero. El arrestado, una vez formada su declaración, lo puso en libertad. La declaración la han realizado agentes del grupo, también de Medina del Campo. En la localidad de Rueda, también llevan desde el pasado 12 de diciembre, celebrando toda la Navidad. De hecho, allí comenzaron con un taller de cocina navideña, y ha habido diferentes propuestas por parte de las bodegas de Rueda. En lo que se refiere a los próximos días, va a haber mucho movimiento en Rueda. Por ejemplo, tendremos concretamente, este día 26 de diciembre, tendrán un concurso de DJs, un taller impartido por Indigo DJ School. Será de 5 y media a 8 y media de la tarde, en la Casa de Cultura, por un precio de 18 euros por persona. El domingo 27, el trofeo fin de año de Cross, de Country, por equipos. El horario será de 9 a 10 y media de la mañana. La carrera comenzará a las 11 hasta las 2 en el circuito de motos. También ese mismo día, hay una quedada runner no competitiva a las 10 y media de la mañana. Se saldrá desde la gasolinera de Rueda. Tampoco nos podemos perder lo de los Belenes por el Mundo, algo que ya se estrenó ayer, se inauguró de forma oficial ayer en Rueda. Y así continuarán con teatro infantil. También tienen para los próximos días talleres infantiles. Y es que los pequeños están siendo los protagonistas. El martes 29 de diciembre, por ejemplo, tendrán fútbol sala entre el Rueda y el Araejos. Y también el miércoles, día 30, una fiesta fin de año, una verbena musical. El jueves 31, continuarán también con más actividades a partir de la medianoche en la Casa de Cultura. El sábado 2 de enero tendrán la carrera fin de año en el Polideportivo La Laguna, a las 12 de la mañana. También tendrán más actividades a cargo de la Asociación El Círculo Católico de la localidad, principalmente con talleres y con obras de teatro. El lunes, día 4 de enero, tendrán, aparte de eso, la tradicional torneo de Reyes, de fútbol sala, entre los cadetes de Tordesillas, La Seca, Nava y Rueda. En el Polideportivo La Laguna. El martes 5, tampoco se puede perder ese Belén viviente, con una exposición que será a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor. El público podrá acceder al recorrido previsto para visitar el Belén desde el final de la representación de la primera parte hasta la llegada de los Reyes Magos al portal y posteriormente, una vez finalizada, su representación. La cabalata de Reyes Magos, que tampoco puede faltar en rueda, y del 23 al 7 de enero, están teniendo y van a tener, concretamente en la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, una colección personal de Belénes del Mundo, como les decimos, una exposición que se inauguraba ayer mismo, los días 28 de diciembre y el 4 de enero. La exposición estará cerrada, al igual que el día 31 de diciembre, en horario de tarde. Seguimos con ese repaso. Ahora nos vamos hasta Torrecilla de la Orden. Mientras tanto, allí tienen, este sábado 26 y el domingo 3 de enero, un taller de manualidades para todos los públicos. El domingo 27 y el sábado 2, cine de Navidad, a partir de las 5 de la tarde. El lunes 4, se preparan para la llegada de los Reyes Magos. El martes 5, la cabalgata a las 7 y media de la tarde. Encerrada, por su parte, les esperan días como los siguientes. Aunque llevan desde el día 12, metidos en materia navideña, el sábado habrá torneo de baloncesto y teatro. El domingo, misa, exhibición de voleibol, festival navideño en la parroquia de San Pedro, a las 7 y media de la tarde. El lunes 28, torneo de tenis. El martes 29, destacamos un taller de zumba para los más jóvenes, con un precio de 1,50€. A las 6, proponen spinning. Y a partir de las 5 y media de la tarde, habrá visita abierta a los centros ganadores del concurso de Belén. El miércoles 30, taller de Navidad, tarde de juegos y cine para mayores de 12 años. El viernes 1 de enero, misa de Año Nuevo. El sábado 2, teatro. El domingo 3, la segunda legua navideña, con 3 euros de inscripción. El lunes 4, taller stop motion y teatro. El martes 5, la cabalgata a las 7 de la tarde y chocolatada. Y a las 12 de la noche, baile de quintos. Y terminan el miércoles 6, con la misa de Reyes y la degustación del aguinaldo. En Nava del Rey, desde el pasado día 11, se está escuchando la banda sonora de estos días, los vianficos. Estos próximos días tienen lo siguiente, baile flamenco para el día 26, el sábado, en la Casa de Cultura, gracias a Esencias, con 3 euros la entrada a las 9 de la noche. También habrá una pastorada. El domingo 27, con los niños del colegio, Miguel de Libes, también ese día a las 6 de la tarde, actuación de varios grupos infantiles de folclore. El día 28 tendrán excursión a las 10 y media de la mañana, al Parque de Bomberos y al Parque Infantil de Navival. El martes, Campus de Fútbol Sala. El miércoles continuarán con ese torneo. Además de esos dos días, habrá también varios campeonatos de parchís, ping-pong, futbolín, incluido cine. Además, el día 30, monólogos cómicos con Sergio Encinas. El día 31, no falta la San Silvestre, a las 12 de la mañana. El día 1, Nochevieja, fuegos artificiales. El día 2, Día de la Raqueta y visita de los Pajes Reales y sus camellos. El domingo 3, concierto barroco y un campus de pádel para los siguientes días. Además, se programan también, entre otras actividades, el lunes, espectáculo de magia, la cabalgata el día 5 y un mercadillo solidario, exposiciones y lo más importante, ese campeonato de galgos que comienza el día 9 de enero. En Olmedo, también empezaron el día 11 con un curso de interpretación de instrumentos musicales y una conferencia el día 12, concierto de la banda y profesores que intervinieron en ese curso de dos días. Esta semana, ha tocado visita a las residencias de mayores de la localidad y torneo de fútbol sala que durará hasta el día 27. Protagonistas han sido los niños estos primeros días de esta semana y continuarán en los que vienen. Así, el día de Navidad hay concierto extraordinario de Navidad a cargo de la banda de música, el sábado 26, torneo de frontenis, fútbol sala, magia teatro familiar, con un abono que incluye varios espectáculos a lo largo de toda la Navidad y finalmente, por la tarde, tenemos por la tarde noche, el torneo de pelota a mano. El domingo 27, toca fútbol sala, teatro Peter Pan, el lunes, tendremos divertalleres y festival de Navidad a cargo de la parroquia, el miércoles 30, Nochevieja Juvenil en el Espacio Joven, el viernes 1 de enero, recibimiento del 2016, el sábado 2, entrega de cartas a los pages reales y triangular solidario de balo en mano para terminar el martes 5 con la cabalgata, el miércoles 6, con una gala especial de reyes a cargo de los jóvenes usuarios del Espacio Joven, el jueves 14 de enero y ya días después de la Navidad, se procederá a la inauguración de la exposición de pintura de la Asociación Amigos de las Artes en la Torre del Reloj. En Fuente del Sol, la programación consta de lo siguiente, entre ellos, un festival de Navidad el día 2 de enero a las 8 de la tarde en el Centro Multifuncional con las actuaciones del Grupo de Teatro Infantil representando la obra El Patinillo y el Grupo de Veteranas interpretando el sainete de Melier Médico a palos. A continuación, se realizará un sorteo de un jamón y de un queso. Seguidamente, entre otros los niños que han presentado dibujos de Navidad, se sortearán como en años anteriores unos regalos. Al finalizar el festival habrá chocolate para todos y también, por supuesto, no podrá faltar el día 5 la cabalgata de Reyes. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefacción.petromás.com o llámanos a 983-81100 Plaza del Pan 7 Medina del Campo. Más Calefacción. Y también finalizamos, como siempre, con la previsión meteorológica para los próximos días. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad, pero es que para mañana Navidad tendremos temperaturas en ascenso y cielos soleados. Una alegría para muchos cuando estos días nos hemos levantado en su mayor parte con nieblas. Esta es la previsión. De momento hoy hemos conservado la nubosidad débil si bien hoy ya no hemos tenido esas nieblas matinales, eso sí, cielos cubiertos que se han mantenido en la jornada de hoy, pero decir que las temperaturas han empezado a subir, esas nieblas no se han producido porque la temperatura mínima ha sido de 2 grados, la máxima alrededor de los 9. Nubosidad que ya va a desaparecer en la jornada de este día de Navidad, por lo tanto, buena noticia, con cielos despejados, aunque la nubosidad aguantará por lo menos por la mañana, con temperaturas en ascenso, de hecho, vamos a tener un poquito de frío por la mañana, 0 grados, la temperatura máxima alrededor de los 9 y por lo tanto, cielos soleados y tiempo tranquilo y de disfrutar de los regalos de aquellas personas que han pedido algo a Papá Noel. Para el fin de semana, la tónica habitual será la de subida de temperaturas, sobre todo el sábado, llegaremos a los 11 grados de máxima, las mínimas alrededor de los 2 grados de media para el sábado y el domingo, eso sí, vuelven los cielos cubiertos, nubes altas, por lo tanto, nubes débiles, pero cielos cubiertos, de hecho, no se descarta que la jornada del sábado haga ya algunas nieblas también por algunos puntos de la comarca, el domingo no porque tendremos temperaturas mínimas de 4 grados. La próxima semana, el lunes, y esto no es una inocentada porque el lunes es día 28, mucha precaución, el domingo tendremos rachas de viento ya un poco más elevadas, con rachas de 25 kilómetros a la hora, que se mantendrán hasta la jornada del lunes, de hecho, el lunes tendremos precipitaciones, lunes y martes, esos dos días, con cielos cubiertos, lloverá un poquito más el lunes y unido sobre todo a ese viento vamos a tener una jornada un pelín más complicada, así que por el momento buenas temperaturas y tiempo de disfrutar para este primer gran fin de semana de Navidad. Nos vamos deseándoles feliz Navidad también desde Telemedina a Canal 9 y sobre todo que pasen buenas fechas, nosotros volveremos con más información el próximo lunes, el día 28, así que disfruten del fin de semana. Gracias, adiós.